¿Qué ha pasado con las remesas en Venezuela durante los últimos años? ¿Por qué pasamos de ser un país emisor neto de remesas a un país receptor neto de remesas a pesar de ser un país petrolero? De eso hablaremos en este capítulo de Enfoque Panalítico. Este espacio es patrocinado por Juan Van Gil, materias primas de calidad a tu alcance. Grupo Leti, nuestro compromiso es mayor. Multiservicios Tecno Integrales. En Multiservicios, lo mejor está por imprimirse. Van Plus, cuentas divisas Van Plus, hacemos país. PHA Group, juntos construimos un mundo laboral ideal. Y Despacho Network, contenido que convierte. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Enfoque Panalítico, un podcast de economía en el que hablamos de forma muy clara de temas de actualidad económica de Venezuela y el mundo. El día de hoy, desde las oficinas de Coanalítica en Caracas, estamos los economistas Luis Arturo Bárcenas, José Antonio Medina y yo, Jesús Palacio Chacín, para hablar sobre remesas, su impacto y su efecto dinamizador en la economía de América Latina y hablando o aterrizando del caso venezolano. Bueno, propongo que en esta primera parte del debate hablemos un poco del motivo por el que la gente envía remesas. ¿Cuál es la razón que está detrás? ¿Cuáles son los factores que inciden? Digamos, más allá de lo evidente y del caso venezolano, ¿qué podemos inferir un poco del envío de remesas? ¿No es el principio de debes? Sí. Bueno, mira, yo creo que obviamente el tema de remesas, hay que entender un poco el tema de remesas es algo más viejo de lo que uno piensa. Creo que a los venezolanos le hemos prestado atención desde el colapso de nuestra economía, el colapso de los inversos del Estado y cómo la remesa llegaba con una suerte de salvavidas. Sí, que lo hizo más necesario, obvio. Y en esa parte, incluso de la propia visión de consultoría o de academia, muchos le han prestado poca atención. Y viendo un poco las experiencias internacionales, sobre todo lo que ha ocurrido en México, que es un importante receptor, ha sido históricamente un importante receptor de remesas, sobre todo de Estados Unidos. Uno puede detectar ciertas cosas, ¿no? Más allá adicionales, más allá de lo que uno sabe, lo que uno conoce hoy en día, la función de la remesa como un estabilizador de ingresos, ¿no? Las personas que usualmente hoy reciben remesas, sobre todo los venezolanos, son personas que no están necesariamente enroladas en el mercado formal, laboral, no necesariamente reciben un ingreso relativamente estable y surge la remesa como una suerte de, digamos, los subsidios, ¿no? Una suerte de apoyo que termina tu familiar aprovechando esa diáspora, que es, digamos, uno de los pocos elementos positivos que puede tener, ¿no? Entre los sustitutos de un Estado colapsado, aparecieron las remesas que salgo a vida. Claro, claro. Y de hecho lo ves, incluso cuando tú ves las cifras oficiales del banco, las últimas que llegó a publicar, el Banco Central de Venezuela, eso que llaman transferencias corrientes, ¿no? Que es lo que contablemente se califica la remesa, superaba por creces la cantidad de ingresos petróleos. Entonces, te dice un poco el rol de la remesa, ¿no? Por otro lado, y voy un momento al caso de México nuevamente, hay varias, digamos, nociones, ¿no? Ellos hablan, hay estudios recientes en el 2018, un ente muy al pendiente de las remesas en Latinoamérica, sobre todo en México, el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, Sembla, y publicaron en el 21 un estudio muy pequeño, pero bastante útil, en donde decían que mucho de la remesa también depende de las condiciones externas, ¿no? Y eso lo confirmaban algunos estudios adicionales del 2018, en donde decían, mira, no solamente basta con ese sentido de altruismo, como ellos mismos definen en su estudio, que es tu familiar está pasando por un mal momento, o tiene fallas en tu ingreso, sino que depende de ti también cuánto estás ganando, si estás formalmente trabajado en esa economía como trabajador, si tienes compromisos financieros, ellos hablan de que en crecidas de tasa, a la gente, a los mexicanos, les cuesta más mandar remesas porque están, digamos, exacto. Y también habla de la edad, que te habla un poco del tema laboral, ¿no? Ellos hablan de que con mayor edad, en la medida que los migrantes mexicanos eran menos jóvenes, o más viejos en este caso, mandaban más remesas porque estaban, había más probabilidades de que estas personas tuvieran un trabajo formal, pero mientras mucho más viejos, eran menos lo que mandaban de parte porque, primero, los brazos familiares se perdían, y segundo, porque ya pasabas a una edad con menos actividad, o, digamos, en términos laborales, mucho menos productivo, y era más lo que tenía que... Luis, que... No, que aquí, digamos, en esta búsqueda de determinantes de qué influye en los viejos de remesas, es muy interesante ver lo que pasó en la pandemia, porque en esto de cómo intervienen los factores externos, o sea, de los países de dónde están ubicados los migrantes, y de dónde salen las remesas, y cómo intervienen los factores del país que recibe las remesas, es decir, durante la pandemia vimos que en una situación de recesión económica mundial, crecieron sustancialmente estos envíos de remesas en sus años posteriores, como una forma de... Si los segmentas por... Incluso dentro de América Latina, crecieron mucho en Centroamérica y el Caribe, lo vimos en el caso de americanos, fue de forma importante, hay el peso de que los estímulos vienen, sobre todo en la economía americana, y casi dos tercios de las remesas que reciben estos países, son de... en promedio, son de Estados Unidos, incidió mucho. En Sudamérica, que tienes muchos envíos de remesas, de repente, de países de la región propiamente, en vez de un crecimiento porcentual importante, tuviste una comprensión de 1%. Es interesante porque te das cuenta que hay diferencias un poco entre los países de Centroamérica, que además tienen migraciones, quizás más consolidas en años, con más región, y sobre todo con mucho peso en Estados Unidos, y lo que pasa acá en Sudamérica, particularmente en el caso de Venezuela, que es una migración, un factor que hay que decir, mucho más joven, que tiene menos años, mucho más reciente. Mucho más reciente. Claro. Pero bueno, en el neto, al menos en Centroamérica, tú tienes que subir a los flujos de remesas, y esto a pesar de una recesión económica global, a causa del COVID-19, como todos saben, entonces ahí está la pregunta, ¿qué pesa más? A la hora de analizar este impacto de las remesas, ¿si pesa más? En el análisis de la persona que decide, que toma la decisión de enviar las remesas, ¿cuál es la condición de tu familia que va a recibir esos fondos? Si tu familia, por la situación económica coyuntural de ese momento, la está pasando mal, y eso es lo que estimula tu decisión de aumentar o no ese envío de remesas, o más bien tu propia situación de tu economía, que ves que puede aumentar el desempleo, que ves que el costo de vida está subiendo porque la inflación está elevándose, entonces está en ese debate. Sí, es la separación entre factores externos o factores internos. Básicamente. En la mayoría de estudios, tú encuentras que los dos son significativos, los dos inciden en la decisión de enviar remesas, pero hay muchos que terminan concluyendo que los factores externos son más importantes. Sí, exactamente. O sea, el factor que rodea la economía del migrante, o sea, el que toma la decisión de enviar el dinero, lo puedes medir, ya sé, hay algunos tipos que lo miden como el PIB o el crecimiento de esas naciones, otros que lo miden por el desempleo, no importa por cuál es la métrica que es la que estás viendo, la salud de esa economía, tú concluyes que el factor externo es más relevante. Y eso al final no, en el contexto de la pandemia, incluso se adapta bien porque hay un estudio que es particularmente desde la década del 2010, pero no deja de ser relevante porque una vez ellos te dicen que los impactos, los factores de la economía externa, la que envía a las remesas, son más importantes, te dicen que la variable que explica la mayor proporción, esta dinámica de las remesas, es el M2 de Estados Unidos. La cantidad de dinero que emite Estados Unidos. Exacto, la cantidad de dinero que emite Estados Unidos que precisamente durante la pandemia pasé a paquetes de estímulo para estimular la economía, fue una política monetaria muy expansiva que al final tú puedes encajar eso. Lo que luego nos trajo en la inflación. Lo que luego nos trajo en la inflación, pero bueno, que al final, por más que este estudio sea de antes, tú puedes encajar eso en esta situación y decir, bueno, realmente no fue tanto el tema de la recesión en los países receptores de remesas, fue también que este paquete de estímulos le permitió a los migrantes disfrutar de una mayor cantidad de dinero disponible a la hora de enviar. Fíjate que eso también pone algo adicional, si lo ves de esa manera, es que digamos que si es lo externo lo que domina en el flujo de remesas y ese flujo de remesas es importante o ha sido importante históricamente para algunos países y es más importante hoy en día para Venezuela, eso pone mucho más peso sobre o digamos o pone mucho más acerca de esa dependencia que siempre damos sobre lo otro en el caso venezolano de lo que pasa en el exterior versus lo que pasa en Venezuela. Pero yo quisiera poner ahí porque me llama la atención lo que dicen, yo creo que incide obviamente mucho en política económica en general lo que pasa en Estados Unidos, todo el mundo está pendiente de la recera federal, todo el mundo está pendiente de cómo... Claro, imagínate la gente, obvio. Exacto, pero en el caso de Venezuela yo creo que los factores externos inciden, pero sí, incidieron mucho más los factores internos en el sentido de decir que Venezuela pasó de ser el problema de un país emisor neto de remesas a Colombia, a Europa, digamos, décadas pasadas a convertirse en un país ahora de un receptor neto muy importante. Claro. Y tienes un cambio estructural, no solo si tú en la experiencia del Banco Central tenías quizás algo de información de cómo fue la emisión de remesas en Venezuela en años anteriores. No, 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 no. Obviamente, es que más allá de que la emisión de remesas hacia otros países, haya sido, digamos, más característica, el hecho es, hoy en día, que la recepción de remesas es mucho mayor de lo que pudo haber sido en algún momento la emisión de remesas desde Venezuela hacia afuera, ¿no? Y digamos que en ese sentido lo que pasa hoy en día es inédito en términos, y sobre todo comparándolo como decíamos inicialmente, en términos de lo que genera, lo que tradicionalmente le genera ingreso a Venezuela, ¿no? Pero yo creo que acá también cuando uno empieza a ver o a examinar el caso venezolano hay que ver las formas en las cuales Venezuela recibe remesas, ¿no? Y que se consideran remesas, ¿no? En un momento dado, mucha gente acá recibía algo que calificaban como remesas, que era simplemente ese intercambio de migrantes afuera, en cuentas afuera, versus los intercambios bolíares de los familiares de los migrantes adentro, ¿no? Eso no quiere decir que eso sea una remesa en sí mismo porque no estamos hablando de un ingreso en divisas estricto, ¿no? ¿Ok? Y algo que discutíamos, que siempre discutimos acá, el hecho de que todavía no estemos en un control cambiario en estricto, pero si estemos en un régimen relativamente administrado, sobre todo lo que lo que nos llamamos cuenta capital, ¿no? De esas transacciones que hacemos con el resto del mundo, sobre todo financieras, el hecho de que todavía Venezuela tenga ciertas restricciones hace que cualquier ayuda que quiera enviar un migrante a Venezuela en divisas tiene que cumplir con ciertos requisitos y en algunas ocasiones esas remesas no pueden llegar en dólares sino que llegan en bolívares, ¿no? Entonces... Por las vías formales. Exactamente, por las vías formales. Además de eso, y lo hemos hablado muchísimo, la vía informal es la... La vía formal, disculpen, es la menos usada, ¿ok? Porque además del mecanismo que les hablaba inicialmente, también hay ese mecanismo en donde la remesa y es muy común, las remesas que han venido de Colombia, inclusive las que vienen de Ecuador y toda la área andina, Ecuador, Perú, Colombia, vienen atrás de la frontera. Intercambio físico, literal. Que se limitó mucho a la pandemia. Exactamente. Pero al final, si tú puedes ejemplificar lo que pasó entre el 2018, 2019 y la época temprana del 20, antes de la pandemia, era precisamente eso, ¿no? Y varios estudios de migración que se hicieron a lo largo de la frontera, sobre todo los que salían a nivel de Táchira, que entraban por Cúcuta, etcétera, etcétera, te decían precisamente que la remesa tenía ese carácter pero resaltaba, ¿no? Entonces eso te distancia, por ejemplo, de países como México, de países como Nicaragua, de países como Honduras. Si tienes payas, quizás, ahí de lo reciente de la migración, que es una fricción que guarda. Hay un dato del SEMLA, ¿no? Que decía que 83% de los emisores de remesas desde afuera de Venezuela con la pandemia tuvieron que cambiar las vías no presenciales porque estaban acostumbrados a operar y aún un 20% decía que tenía barreras serias para poder hacer el envío de las remesas que hacían antes. es que digamos que no es un proceso fácil, ¿ok? Y de alguna manera el mismo efecto de las remesas y eso también ha sido estudiado, promueve los propios, digamos, el hecho de que existe una remesa promueve mecanismos para que estas remesas sigan fluyendo en otras economías. O sea, la gente empieza a bancarizarse más, la gente empieza a formalizar más sus operaciones con el resto del mundo y eso crea nexos financieros que han aprovechado probablemente no la banca tradicional pero sí las alternativas, las mismas fintes para crear mecanismos formales más eficientes que le permita a un migrante de manera expedita mandarle a sus familiares recursos. Y justo con el tema de cómo las remesas propician estos mecanismos de intermediación financiera hay muchos estudios que justo este año han corroborado esto, ¿no? Justo en El Salvador con un tema de estudiar cómo la mayor digitalización de una familia puede aumentar o no la probabilidad de recibir remesas y al final concluyen que sí, una familia más digitalizada ya sea bancarizada o por alguna tecnología financiera tienen una mayor probabilidad de recibir remesas. Ya no tanto afecta el monto esto pero sí es importante a la hora de que, bueno, amplía el scope de la gente que podría recibir estos flujos. Y fíjate que no es casual que la propia banca nacional haya creado, haya empezado, inclusive la banca nacional pública haya empezado a crear mecanismos para permitirle a los migrantes mandarle remesas a sus familiares de manera, digamos, expedita, ¿no? Obviamente por eso también hay que decirlo. O sea, el hecho de que las remesas hayan crecido en monto y que el regulador haya permitido eso significa que sea un recurso que el regulador no tiene que poner. O sea, eso forma parte precisamente de la política de restricción de gastos. Si es que tú tienes un mayor flujo de remesas que coayuda la condición del migrante, probablemente un familiar de un migrante que antes recibió un bono de la patria, recibió una transferencia directa, el gobierno tiene que pagar menos de esa transferencia. Y aquí las fintech tienen un rol importante porque precisamente tú hablabas de los mecanismos que han creado los bancos, pero si vemos a datos del Banco Mundial, el costo de remesas es sustancialmente mayor al costo de envío de remesas en la banca. Es más del 11%, al menos a nivel global. En la América Latina el costo promedio es de 5.8%, más o menos la mitad. un costo sustancial de cuando tú decides enviar remesas vía banca. Entonces aquí las fintech tienen un área para explotar o para prestar servicios muy interesantes de que pueden reducirse estacionalmente estos costos y así también enviar una mayor cantidad de remesas con la economía. Y eso resaltando que hay una oportunidad de mercado en todo el sector. Al final disminuir los costos de envío de remesas o recepción de remesas y entendiendo que ellas están dando un brinco importante en el, digamos, el peso que tiene sobre la economía local o nos plantea oportunidades justamente para quien quiera ver ese sector como algo. O sea, al final cómo facilita el envío de remesas o cómo facilita incluso que los migrantes afuera puedan hacer enviarle algo a su papá. Porque al final eso es un micro muy claro. Las familias se separaron y esa misma separación familiar hace que haya mucho más compromiso adquirido por no dejar de enviarle remesas. Y aquí hay otro aspecto que sí me gustaría comentar que, por ejemplo, creo que toda la conversación no sé si lo hemos mencionado al principio, pero toda la conversación que hemos tenido está enmarcada en que la motivación intrínseca del envío de remesas es el altruismo. Sí. Que es de que la gente vea, quiere apoyar a su familia, ¿no? Sí. Pero realmente tú tienes más motivaciones a la hora de enviar remesas. Probablemente en Venezuela sea el altruismo la que más pese, pero a nivel global tú podrías enviar remesas a tu país porque te fuiste y dejaste una deuda y quieres pagar esa deuda. Porque quieres aprovechar oportunidades de inversión. Aquí la gente lo que quiere tener es una deuda. O sea, al final cuando tú envías remesas y vía altruismo tienes todo este escenario de que las remesas funcionan como un elemento contracíclico de una economía que es como lo que estamos viendo en Venezuela aumentaba en la medida que el país ha sufrido una importante contracción. Pero no descartar que este magic, una mayor tecnología que te facilite también a la gente que quiere enviar remesas por otras razones. Por ejemplo, hay casos particulares ya que me estoy enviando un poco de las fronteras pero si tú ves en India las remesas no son contracíclicas son procíclicas y es porque ellos sospechan que realmente no hay un altruismo detrás de esos envíos sino hay una razón más de querer invertir. Entonces, eso obviamente sucede entonces cuando a la economía de India le va bien. Entonces, ya pensando en otro escenario no este de contracción pero en un escenario donde Venezuela podría empezar a crecer no es descabellado quitarle la atención a las remesas y si siguen podiendo ofrecerlas pero ya no es otra motivación. De hecho, esa motivación probablemente lo que estás diciendo cala perfectamente con lo que pasó en las remesas en Venezuela en el 22. ¿Por qué? Porque tú dices más allá de lo que ya hemos caracterizado hasta el cansancio a partir de agosto entre el 21 y medio de 22 tuviste una situación económica mucho más o mucho menos desfavorable que en el pasado. En el pasado reciente. Entonces, imagínense una persona que un migrante pongamos Estados Unidos o pongamos incluso Sudamérica donde enfrenta servicios básicos muy costosos donde ya tiene una deuda financiera porque probablemente adquiere una casa un apartamento un inmueble lo que sea imagínate esa persona que ahora ve probablemente que sus familias ahora enfrentaron a principios del 21 una inflación menos agresiva donde la organización le dio oportunidades de aquí de otros bienes donde la misma pandemia generó unos nichos de mercados y bueno ahora la gente trabaja remoto o la gente practica un oficio además de su trabajo original. Entonces tú dices bueno mira marginalmente hablando como nos gusta hablar de los economistas la cantidad que yo envío de remesas probablemente haya tendido a descender la cantidad marginal la cantidad adicional y ahí Luis el impacto en el hogar para ir cerrando quizás con dos puntos un poco de impacto en el hogar y cómo ayuda a disminuir un poco las condiciones de pobreza y luego con las perspectivas de futuro bueno hay muchos estudios que confirman que efectivamente las remesas mejoran la carga calórica de una familia o sea tiene una incidencia importante pasas de consumir algo así como 10 de los grupos alimenticios a unos 11 o 12 grupos alimenticios y la carga calórica de las familias incluso mejora un 17% o sea hay un impacto ahí pero en Venezuela bueno vemos que mejora el flujo de remesas o vuelve a incrementar luego la caída fuerte que tuvo en la pandemia que también es una característica de esa migración reciente que haya caído tanto a diferencia de lo que pasó en la región pero tienes la incidencia de que aumentan las remesas pero probablemente también disminuye el poder de compra de esos dólares que estábamos con las remesas entonces ¿cómo es el impacto? ¿cuántas remesas están llegando más o menos en su estima por hogar si pensas que 30% de los hogares más o menos sí de hecho un poco las estimaciones que ha hecho Econalítica en los últimos años ha hablado un poco primero de ese descenso que les comentaba inicialmente por las razones en parte que hemos ya gozado hablamos cerca de 2.540 millones de cierre esperado para este año un poco menos de 280 millones menos que el año pasado y si lo colocamos en el espectro de cerca de 2 millones y medio de hogares que es un poco lo que otros estudios afirman como beneficiarios directos de remesas estamos hablando de pagos cercanos de 70 o 80 dólares al mes por hogar ¿ok? eso es el promedio digamos de lo que ha recibido Venezuela de todo exacto fíjense que Venezuela comparable incluso con economías exportadoras de materias primas inclusive es comparada con México como principal receptor el aspecto que llama la atención es que Venezuela por habitante en términos de la población total genera mucha más remesas todavía Venezuela le envía mucho más remesas estamos hablando de que esa cantidad de hogares estaría representando un poco más de 25 o 30% de la población que recibe remesas versus un poco menos del 8 o 9% de población mexicana que recibe remesas ¿ok? así que estamos hablando estamos hablando también de un tamaño del PIB de remesas en comparación del PIB muy similar o sea vamos hablando de Venezuela cerca del 4 o 5% si no nos recuerdo la fecha y que potencialmente puede crecer mientras los mirados se consolidan claro y bueno el número algunos preliminares que tenemos apuntan a una remesa que puede llegar al año que viene en Venezuela a un flujo superior a los 4 mil millones de dólares o sea estamos hablando de exactamente 6 y 7 puntos del PIB un hogar que en promedio cada mes recibe algo más de 100 dólares 110 dólares o sea estamos hablando de remesas que lamentablemente por la diáspora este que seguramente continuará o por lo menos no disminuirá va a seguir ¿no? y esto va a seguir generando efectos bien que mencionas el efecto de ingreso pero no hay que dejar de lado y esto puede dar unas discusiones en otro episodio o incluso en otros espacios en cuáles son los otros efectos que uno no ve de la remesa que la remesa puede llevar una mayor informalidad en la medida que las personas reciben un ingreso del cual no están dedicando ningún tiempo ¿no? más allá de que no quiero sonar malo no quiero sonar digamos este insensible en esta parte pero hay países donde se ha demostrado que en las familias que reciben más remesas las personas tienen menos incentivos a laborar de manera formal ¿ok? porque la remesa sigue como un sustento al ingreso ¿ok? pero al mismo tiempo mucha gente en otros países ha inclusive visto con mejores ojos el emplearse porque ven la remesa como una suerte de una fuente alternativa a mediano plazo entonces en la medida que yo me enrola en más trabajo para enviar a más familiares afuera y esto no es esto no es un hallazgo que hay en particular yo puedo beneficiarme en el futuro de mayores remesas ¿no? otros elementos que también provean positivo una mayor remesa es el tema de la localización lo decía en la medida que tú recibes más remesas y que esta van a ser más frecuente tú vas a ver con buenos ojos abrir una cuenta bancaria acudir a servicios bancarios y eso de alguna manera si pensamos que la Finters tiene o una intermediación tradicional en un efecto positivo a mediano plazo en la actividad esto ciertamente es posible aunque hay un desafío también claro en el caso de la zona son algo que justamente como muchas de las remesas que se reciben por fuera o informalmente son canalizadas claro por eso digamos los desafíos siempre están yo creo que en la medida que probablemente la regulación siga viendo con buenos ojos que estos flujos sigan entrando en la medida que la misma la misma regulación más allá del discurso que se tiene en materia de dolarización en materia de circulación de divisa permita que la circulación de moneda extranjera en Venezuela continúe es muy probable que se abran más mecanismos formales como tú decías empresas no necesariamente alivadas al sector financiero se hagan parte de esa Finters y probablemente veamos una mayor formalización pero de nuevo esto hay que verlo mucho en el contexto de cuáles son los incentivos de que las personas sigan enviando remesas y bajo qué condiciones bueno creo que ha sido una buena discusión con el tema de remesas y va para más el tema de Venezuela en remesas sigue evolucionando un dato que había visto justamente antes de entrar era bueno Venezuela con las proyecciones de año que viene podría ser el décimo país de la región como porcentaje del PIB digo América Latina donde Centroamérica tiene un rol bastante importante o ocupa los primeros lugares el décimo país como receptor de remesas como porcentaje del PIB y el décimo como resultado o en términos de millones de dólares adicionales y llegan a esos 4 millones de dólares que mencionabas entonces bueno creo que cada vez resulta más importante más esencial ponerle el detalle a cuántos son los montos que envían cuáles son las frecuencias con las que se envía cuáles son los puntos de envío cuáles son los medios de pago los cuales lo hace bueno para aplicar políticas y para que las empresas también puedan aprovechar oportunidades que permitan justamente canalizar un mercado cada vez más grande entonces bueno esto ha sido todo por hoy Enfoqueco Analítica gracias por acompañarnos en un nuevo capítulo de la segunda temporada y los invitamos a suscribirse al canal de YouTube y a seguirnos en todas nuestras redes como arroba ecoanalítica este programa fue presentado por Juan Van Gil materias primas de calidad a tu alcance Grupo Leti nuestro compromiso es mayor Multiservicios Tecno Integrales en Multiservicios lo mejor está por imprimirse Van Plus cuentas divisas Van Plus hacemos país PHA Group juntos construimos un mundo laboral ideal y Despacho Network contenido que convierte entre el mundo en posse y el mundo laboral y el mundo laboral